el universo de dota 2 tiene una historia compleja cada héroe tiene un pasado cada evento afecta de manera significativa a la guerra pero todo tiene un origen y para llegar a ese momento tenemos que retroceder hace millones y millones de años en el vacío del universo existió un ser no se sabe cuál es su poder pero es muy importante porque es el primer pensamiento el primer ser de toda la existencia la mente primordial esta entidad existió antes del tiempo antes de que la vida misma sea posible esta mente primordial solo tenía un trabajo pensar y pasó así durante eones hasta que en un fatídico día los pensamientos de la mente primordial tuvieron un pensamiento disruptivo su propia mente estaba en desacuerdo era mejor pensar o era mejor actuar es mejor el caos o es mejor el orden ambos pensamientos empezaron a odiar al otro todo esto provocó una explosión la mente primordial se dividió en dos seres distintos y al mismo tiempo iguales rey de anid ayer cada uno representaba el pensamiento de la mente primordial estos dos fragmentos desataron una guerra retorcieron la creación con tal de destruir al otro fragmento si esto continuaba todo sería destruido en ese momento un tercer fragmento se dio a conocer uno con una voluntad pequeña pero poderosa llamado a sí mismo set decidió ponerle fin a rey de anid ayer usó absolutamente todo su poder para encerrar a los dos hermanos convirtiendo su esencia en piedras una misión imposible que logró hacerse pero este trabajo conllevó a sacrificarse a sí mismo todo por salvar el origen del universo rey de anid ayer fueron encarcelados en una esfera la cual fue expulsada al vacío del universo donde vagaría por el resto de la eternidad set para evitar que algo malo pase antes de desaparecer se fragmentó a sí mismo para que quede un pequeño guardián el cual sería el carcelero de rey de anid ayer y de esta manera los dos no causarían problemas pero qué fue lo que pasó después las teorías dicen que la explosión de la mente primordial creó a los fundamentos y los planos existenciales pero en realidad nunca se dice y no hay pruebas para confirmarlo sabemos que la mente primordial fue lo primero en existir pero no sabemos si afectó en algo a los planos existenciales por el momento lo tomaremos como que los planos se formaron después y así como empezaron a existir los planos el universo empezó a tener forma diferentes energías empezaron a emerger el tiempo el espacio los planetas y las estrellas todos estos tipos de energías empezaron a convivir pero si algo se salía de control podía poner en peligro a todo el universo y a la realidad aparte que empezaron a emerger criaturas capaces de devorar galaxias enteras se necesitaba un guardián para proteger a la realidad o mejor dicho un grupo de guardianes puede esta manera que los tejedores entran en la historia seres de aspecto insectoide que se encargan del mantenimiento del telar de la creación ellos evitan que todo se salga de control y que las crías de los monstruos del universo no causen destrozos de esta manera el universo está en equilibrio fuera de peligros evitables aunque claro si uno de los monstruos intenta destruir todo a su paso nadie podrá evitarlo aunque el universo al ser infinito y los monstruos siendo muy pocos no hay por qué preocuparse en esta etapa el universo empezó a expandirse nuevos elementos nuevos planetas nacían poco a poco los principales creadores de los planetas eran los titanes seres de inmenso poder capaces de manipular la materia y forjar nuevos elementos el mejor de estos era elder titan capaz de estar en los siete planos existenciales al mismo tiempo este ser quería crear algo precioso algo nunca antes visto en el universo la forja inició y el planeta quedaba cada vez más hermoso pero faltaba algo una esencia que no tiene ningún otro planeta por primera vez en la historia un titán como materia prima del planeta utilizó su propia alma el alma de un titán es algo muy valioso y a elder titan no le importó él empezó a martillar una y otra y otra vez hasta que en el último golpe fracturó su propia alma logró crear el planeta perfecto pero rompió parte de su ser al fracturar su alma creó una explosión que formó un portal que conectó con el plano fundamental en ese momento los cuatro fundamentales de la creación emergieron de manera física y accedieron a nuestro universo tras este evento elder titan por así decirlo perdió el 99% de su poder se convirtió en un ser mortal fue expulsado hacia el planeta que creó mientras los cuatro fundamentales fueron a recorrer el universo gracias a este evento millones de soles fueron creados brindando vida a un sinnúmero de planetas todo gracias a esa lo al mismo tiempo la magia la energía y la gravedad estaban presentes solamente con la presencia de los fundamentales el universo poco a poco empezó a tomar forma las primeras formas de vida se dieron gracias al primer sol creado por esa lore de children's estos seres adoraban a keeper como su creador y lucharon en su nombre aunque esto aquí pero no le importa los propósitos de keeper estaban por encima de las pequeñas formas de vida de children's crearon nada un break para que sea su campeona y alrededor del universo diferentes razas empezaron a formarse más seres de luz más seres de oscuridad diferentes campeones y también nacieron los dioses por si no lo sabías los dioses puros pueden viajar por el universo no están atados a un planeta de esa forma mar se encontró con down breaker por primera vez pero qué pasó con el planeta creado por elder titan aunque el planeta tenía el alma de un titán no había ningún sol cerca pero a pesar de eso la vida logró surgir los cazadores nocturnos criaturas sanguinarias donde el más fuerte es el que gobierna y balanar era el rey y gracias a una diosa de nombre verodicia la cual viajaba por el universo y pasó casualmente por este mundo vio en este planeta un potencial el cual no había ningún otro planeta ella sabía que tenía que hacer algo por lo que con su poder acercó al sol más cercano para que brindara de luz al planeta este evento exterminó a casi todos los cazadores nocturnos puesto que estos seres no soportaban la luz puede que suene cruel pero era necesario solo uno sobrevivió balanar verodicia hizo su trabajo limpiando al mundo aunque lastimosamente estaba a punto de morir pero lo que logró en el planeta era increíble generalmente los planetas tienen pocas formas de vida en ella por no decir que algunas solo desarrollan un tipo de raza pero en este planeta millones de formas de vida se formaban enfrente de sus ojos y con su último aliento dejó a un guardián para que cuidar el planeta en su nombre este ser se llamaría en nature prophet gracias a esta diosa las plantas los animales y las diferentes especies lograron poblar el planeta poco a poco aunque este proceso tomó millones de años todas estas especies evolucionaron hasta llegar a la actualidad pero este planeta no debía existir puesto que el lugar que ocupaba en el universo chocaba con la ruta infinita de la prisión de radian y dyer esta prisión llamada la luna loca cayó en la órbita del planeta y las coincidencias continuaban downbreaker tras vagar durante millones de años por perder una batalla chocó en la luna loca accidentalmente liberando a los ancestros los cuales empezaron a manipular a las diferentes formas de vida del planeta todo para que luchen en su nombre reiniciando de esta manera la guerra de los ancestros aún quedan muchos misterios dentro de la historia de dota 2 pero eso ya será tema para otro vídeo si el vídeo te gustó recuerda compartirlo darle like suscribirte para no perderte más de mi contenido de antemano muchas gracias quiero mandarle un saludo muy especial a ortiz limón luis y a ángel san muchas gracias por sus comentarios en el vídeo anterior de igual manera quiero mandarle un agradecimiento muy especial a todas las personas que me colaboran convirtiéndose en miembros del canal muchas gracias por su apoyo se los agradezco un montón gracias por su apoyo se los agradecimientos muy bien y Gracias por ver el video.